En algún momento hubo en la península cientos de tribus cada una con su lengua, que se llevaban a matar y les gustaba destriparse cuando tenían ocasión, aunque de vez en cuando no estaba además aliarse para reventar a la tribu más débil. Existían dos grandes etnias, los íberos y los celtas. Según los historiadores de la época, los celtíberos eran disparatadamente feroces y valientes, morían luchando cuando los derrotaban y cantando cuando los crucificaban. Estas tribus, a falta de Dios, rendían tributo a los bosques, montañas, ríos o a la luna. Íberos y celtas estuvieron destripándose durante unos 800 años hasta que llegaron a la costa unos marineros que se hacían llamar griegos y fenicios, trayendo el dinero y el alfabeto. Pero estos se quedaron en las playas, tuvieron que llegar los cartagineses para adentrarse en la España profunda, matando a los caudillos que se opusieron a la colonización. Por el camino se cargaron la ciudad de Sagunto, aliados de los romanos, enfrascándose en la Segunda Guerra Púnica. Los cartagineses alistaron a 30.000 celtíberos, que acompañaron a Aníbal en su incursión hacia Roma atravesando los Alpes. Los honderos baleares, jinetes y acuchilladores ganaron en varias batallas a los romanos, pero en vez de marchar a saquear Roma, estuvieron zanganeando por Italia, mientras Escipión desembarcaba en España. Cartago acabó perdiendo la guerra y Roma se decidió a colonizar Hispania al completo, pero si tardarían 9 años en conquistar la Galia, tardaron 200 en conquistar la península. Ya que aquí nunca hubo patria, tuvieron que ir tribu a tribu, siendo la más famosa el asedio de Numancia. Los romanos llamaron a la península Hispania y la dividieron en 5 provincias. Explotaron el oro, la plata, el trigo, el vino y el aceite. Por aquel entonces comenzaron a llegar algunos cristianos. Con el tiempo se asentó la religión. La gente vivía de la agricultura, ganadería y minería, hasta que llegó la crisis. Los legionarios se habían vuelto muy dignos y no querían luchar contra los bárbaros. Se metieron en política y mataron 39 emperadores en 50 años. Sumado a esta crisis, en el siglo V los suevos y vándalos comenzaron sus incursiones a la península. Sobre el año 410 atravesaron unos 30.000 alanos los Pirineos y se establecieron en Galicia. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el reino visigodo se hizo con la península, como se podría haber hecho con cualquier otro trozo de tierra. Los visigodos representaban el 5% de la población, por lo que ni su religión ni su lengua dejaron un impacto real en los 200 años que habitaron en la península. Ya en el siglo VIII, las tribus árabes, que en el momento ya se les conocía como moros, llegaron al norte de África y vieron que en España estaban con discusiones internas como siempre. Algunos traidores les facilitaron la entrada y tras 8 años echaron a los visigodos, pero encontraron mucha resistencia cristiana en la cornisa cantábrica. Tras perder en la batalla de Poitiers contra los franceses, se centraron en la península, donde los españoles siguiendo el instinto de rebaño se convirtieron en masa al Islam y se dejaron llevar por el nuevo régimen. En pocos años la península cambió radicalmente, las mujeres llevaban velo, Hispania se llamaba Al-Ándalus, se hablaba el árabe en vez del latín, y en el 756 llegó un tal Abderramán e independizó al Ándalus del califato de Bagdad, mientras en el norte los cristianos se resguardaban en las montañas sin hacer mucho ruido. Con los años más que una guerra, se hacían incursiones en suelo enemigo para saquear y tomar esclavos, lo que llevó a los moros a dejar el norte despoblado, hasta que los cristianos empezaron a repoblar la zona, comenzando una lenta reconquista con incursiones sobre suelo enemigo. Los franceses intentaron quedarse un trozo de la península, pero los navarros se amotinaron y se independizaron. Mientras Francia conquistaba la marca hispánica en Cataluña, por la Rioja se empezaba a extender el castellano. Entre alianzas, incursiones y guerras se acabó formando el reino de Navarra. El reino de Asturias se acabó dividiendo en tres, pero tras unos años serían cuatro los reinos cristianos. El reino de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Portugal. Tras una guerra civil en el califato de Córdoba, se acabaron por dividir en reinos de taifas. Los cristianos aceptaban pagos de estos reinos a cambio de protección, así los cristianos podían usarlos de intermediarios para comerciar por todo el Mediterráneo, iniciándose una lenta retirada hacia el sur. La reconquista duraría ocho siglos, haciendo menos de seis desde que se terminó en 1492, el famoso año en el que los reyes católicos acabaron la reconquista, expulsaron a los judíos y Cristóbal Colón descubrió América. Con los reyes católicos empezaba a haber una España unida y para financiar todo eso necesitaban más dinero. Pero como aún no existía hacienda para cobrar impuestos a todo lo que se mueve, crearon el Tribunal del Santo Oficio, más conocido como la Santa Inquisición, con el objetivo inicial de sacarle un dinero a los judíos. Al ver el dinero que sacaban vieron que judío eliminado o expulsado, bienes confiscados, por lo que expulsaron a los judíos en 1492 para quedarse con todos sus bienes. Desde entonces la Santa Inquisición se dedicó a perseguir a los que iban contra la iglesia o la religión cristiana. En Granada se habían refugiado los moros con todo lo que les quedaba de la conquista, por lo que el reino de Granada era un bocado muy apetecible y fueron arrebatándoles el territorio por trozos, hasta que se enfadaron y dejaron de pagar el tributo, dándole a España el pretexto perfecto para rematar la faena. Con la muerte de los reyes católicos subió al trono Felipe I y Juan a la loca, que por suerte no duraron mucho. Su hijo Carlos heredó el trono de España y el sacro imperio romano germánico, haciéndose con gran cantidad de territorios, pero al llegar de Alemania se pasó de listo y le montaron una guerra civil. Le costó un tiempo adaptarse a esa España rebelde, pero al final lo hizo, mientras en América cientos de españoles se dejaban la vida explorando el nuevo mundo. Solo algunos afortunados volvieron ricos y famosos por sus conquistas, como Hernán Cortés o Pizarro. En estos años de Carlos I de España y V de Alemania, solo el imperio otomano plantaba cara a España. Los franceses reclamaron algunos territorios españoles, pero su derrota fue tal que el rey francés fue capturado en combate, siendo obligado a firmar la paz. Pero ser la mayor potencia no solo trae cosas buenas, no fueron pocos los interesados en tumbar el imperio español, por lo que a la guerra contra los turcos se unió las revueltas en Alemania, fomentadas por los protestantes, una nueva rama cristiana que se separó de la iglesia. Tras 40 años de guerras contra los turcos y alemanes, Carlos vio como mejor opción ceder el trono de Alemania a su hermano Fernando y el de España y el resto de posesiones a su hijo Felipe, separando para siempre el destino de ambas naciones. Pero antes de morir Carlos, dejó España en una situación nefasta. Las obligaciones imperiales metieron a España en guerras sin sentido por toda Europa, muriendo miles de jóvenes en guerras que España no tendría que haber luchado. Para sufragar estas guerras se quemó todas las riquezas traídas de América y el imperio se endeudó con todos los bancos europeos. Pero lo peor fue la contrarreforma, con la que la iglesia, usando la inquisición como herramienta, persiguieron a los intelectuales más progresistas que pedían la renovación de la iglesia, es decir, la conversión de la iglesia española a la protestante. Esta persecución acabó con la mayoría de intelectuales, dejando muy retrasada a España respecto a los países del norte, que se convirtieron al protestantismo. Así quedó España cuando Felipe II ascendió al trono, un hombre cuanto menos peculiar, con una vida digna de estudio. A los pocos años heredó de su madre el reino de Portugal, unificando la península. Si algo se le daba realmente mal a Felipe, era la economía. Llegó al imperio tres veces a la bancarrota, ya que se dejaba todo el dinero en pólvora y arcabuces. Tal era la necesidad de dinero que España comenzó a vender títulos nobiliarios, cargos y todo tipo de beneficios. Si al menos se hubiera dignado a mover la capital a la histórica ciudad de Lisboa con conexión a las colonias de América, puede que otro gallo hubiera cantado. Con el ascenso de Felipe III se expulsó a los moriscos, 350.000 personas, en un país de 8,5 millones de habitantes, perdiéndose una importante fuerza productiva. Con Felipe IV se intentó implantar un estado centralizado y abolir los fueros, pero como en España cada uno iba a lo suyo, se quedó en intento. Los siguientes años España se metió en la guerra europea de los 30 años, se sublevó Cataluña y Portugal. Con la guerra de los 30 años España tuvo que ceder Holanda, con la sublevación de Cataluña se tuvo que ceder el Rosellón y Portugal se acabó independizando entero menos Ceuta, que desde entonces fue española. Con Carlos II España mejoró su situación interna, pero aún así pasó a ser una potencia de segunda y cuando Carlos II, el último Austria, murió sin hijos, dejó el trono a los Borbones, pero los ingleses viendo que la alianza franco-española sería demasiado poderosa, respaldó a los austrias, dando comienzo a la guerra de sucesión. O simplificando, no hemos salido de una y nos han metido en otra. La nueva guerra europea se luchó en su mayoría sobre suelo español y tras 12 años de guerra, los ingleses dejaron a Felipe V de Borbón como rey de España, a cambio de Gibraltar, Menorca y dejar atrás todos los territorios europeos. Felipe V se acabó volviendo loco y abdicó en su hijo Luis I con 17 años. Se murió poco después de Viruela, teniendo que retomar el trono Felipe V. En este segundo reinado, su mujer tuvo que tomar las riendas y España comenzó a levantar cabeza. Por primera vez se separó la justicia de la iglesia, diferenciándose los pecados de los delitos. Más tarde con Fernando VI, España se mantuvo neutral en los conflictos europeos. También se comenzó a reformar la armada que sufría constantes abordajes de los corsarios ingleses, consiguiendo dar alguna que otra paliza a la flota inglesa. A Fernando VI le sucedió Carlos III, que prestó su ayuda a la guerra de independencia estadounidense, haciéndose de nuevo con la isla de Menorca y la Florida. Tras la muerte de Carlos III, reinó su hijo Carlos IV, que puso el gobierno en manos de Godoy, que aunque tenía buenas ideas, era un incompetente. Sumado a las ambiciones de Napoleón, la historia acabó como todos saben, de ser España el mayor aliado de Francia a ser su tumba. Durante la invasión francesa de España, se inventó la guerra de guerrillas, teniendo Napoleón que destinara a España miles de hombres que necesitaban su guerra contra Rusia. Finalmente acabaron las guerras napoleónicas y España, siendo de nuevo el mayor afectado, no recibió ningún territorio. Al derrotar a Francia, se puso en el trono a Fernando VII de Borbón y se creó la primera constitución española, dando pie a dos bandos irreconciliables, los liberales con ideas progresistas que creían en limitar los poderes de la iglesia y la nobleza y los absolutistas, partidarios de la monarquía católica. Por supuesto que el rey no estuvo de acuerdo con la constitución que limitaba sus poderes y a los dos años anuló la constitución, disolvió las cortes y metió en la cárcel a todos los que apoyaron la invasión francesa. Esto duró seis años, hasta que revuelta tras revuelta acabaron por hacer al rey jurar la constitución comenzando el trienio liberal, que fueron tres años de un gobierno chapucero de izquierdas que acabó por perder todas las provincias de ultramar, menos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Tras la debacle española, un ejército francés restableció la monarquía absoluta en España en 1823, liberando a Fernando VII que estaba preso en Cádiz. A la muerte de Fernando VII empezó la primera guerra carlista, entre los que defendían a Isabel II y los que defendían a Carlos, de nuevo liberales contra absolutistas. Hubo dos guerras carlistas, las dos las ganaron los liberales, alzando a Isabel II en el trono, con la que se inició una especie de democracia con dos partidos que se turnaban en el poder para poner a sus marionetas a chupar dinero público. Con esta situación comenzaron algunas revueltas obreras pro-republicanas, por lo que se creó la Guardia Civil, una policía militar que muchas veces fue usada como arma de represión. La torpe reina que enchufaba a todos sus amantes en el gobierno acabó por ser depuesta tras una revolución militar, teniendo que exiliarse a Francia. El general Prim trajo como nuevo rey a Amadeo I, que no le gustaba a nadie, y al ver la que había aliada en España, abdicó. Y como al general Prim le habían matado de un trabucazo, nació en medio del desconcierto la Primera República, que solo duró 11 meses, en los que hubo cuatro presidentes y entre ciudades y provincias se comenzaron a declarar la guerra unas a otras, tomándose la libertad de establecerse relaciones internacionales en lo que se llamó la rebelión cantonal. A todo esto se estaba luchando la Tercera Guerra Carlista. A principios de 1874, militares y guardia civiles dieron un golpe de estado contra la república. Finalmente, casi un año después, pusieron en el trono al hijo de Isabel II, Alfonso XII, que desde su llegada apuntaba maneras. Consiguió acabar con la Tercera Guerra Carlista y fue el rey español más querido, pero murió joven por cólera. Llegamos así al fatídico año de 1898. Alfonso XIII era tan solo un niño, por lo que su madre era la reina regente, hasta que él pudiera hacerse cargo. En Cuba, un barco estadounidense explotó por un incendio en la caldera, pero los americanos dijeron que los españoles habían puesto una mina y declararon la guerra. España trató de romper el bloqueo de Cuba, pero fue un fracaso. Se tuvo que ceder Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Junto con el nuevo siglo, llegó Alfonso XIII y los sindicatos. Los partidos de izquierda comenzaron a crecer, el socialismo buscaba mejorar la vida de los obreros de forma política, y el anarquismo buscaba lo mismo a través de las armas. España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, consiguiendo dinero de la venta de armas. Después de la Gran Guerra, España tuvo que lidiar con Marruecos en la Guerra del Rif, en la que contaron 27.000 bajas y se hablará desde entonces del desastre de Anual. Pero poco después, con el aumento del nacionalismo catalán y vasco y el aumento de los anarquistas, Miguel Primo de Rivera estableció una dictadura. Tenía buenas ideas, pero el método no era bueno. Dentro de sus obras están crear nuevas escuelas, respetar las huelgas y sindicatos libres, jubilación pagada o la jornada laboral de 8 horas, siendo los primeros del mundo en adoptarla. Al final acabarán por echar a Primo de Rivera en 1930, y se convocaron elecciones, naciendo la Segunda República. Con una sociedad cada vez más polarizada, fue creciendo la tensión, llegándose a la Guerra Civil. Se instauró la dictadura del general Francisco Franco. España se sostuvo en la cuerda floja para no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Primero por las buenas relaciones con Alemania, y más tarde mostrando su simpatía a ingleses y estadounidenses. La pobreza y represión tras la guerra fue brutal. En los años 50, con la Guerra Fría, España se abrió al mundo occidental y se relajó la represión. En los años 60 llegó el milagro económico español. Nada dura para siempre y Franco acabó muriendo, dejando como sucesor a Juan Carlos I de Borbón, que al tomar el poder impulsó la transición. La transición fue modificando las leyes franquistas hasta llegar a la monarquía parlamentaria presente a día de hoy, con la que España se integró en las instituciones europeas como otro estado democrático.